En el mes de agosto, el profesor Juan Francisco Gutiérrez de la Universidad de Antioquia, Pacho Gutiérrez, como todos lo conocemos, me invitó a participar en un grupo de WhatsApp. En ese grupo participan alrededor de 200 personas, la mayoría de ellos académicos de la gestión deportiva en Colombia, rápidamente nos dimos cuenta que para no perder los documentos ni la calidad de las discusiones que se estaban dando en ese grupo, teníamos que proteger esa información y la mejor forma de hacerlo era a través de una página de internet, de una plataforma, así como nació esta página en la que les voy a dejar el enlace más abajo. El objetivo de este grupo es contribuir a la construcción de las políticas públicas del deporte en Colombia de manera independiente. Esto es muy importante decirlo porque como integrantes del grupo podemos tener ideologías y afinidades políticas como cualquier otro ciudadano, pero insistimos en el carácter académico y en el carácter independiente de las opiniones y de los documentos que publicamos en el grupo. Hacemos básicamente tres cosas. Lo primero, identificar actores clave en la construcción de la política pública. Segundo, compartir información valiosa. Y tercero, discutir propuestas que forman parte de la agenda pública del deporte en Colombia. Insistimos en que es necesario aumentar y mejorar la participación de todos en la política pública del deporte. Segundo, insistir en el carácter público que tiene el deporte, sobre todo en Colombia. Nos han preguntado cómo apoyarnos. Pues muy fácil. Lo primero es visitar la página. Les voy a dejar el enlace al final del video. Lo segundo es suscribirse al blog. Es decir, es dejarnos su correo electrónico en el blog para que reciban la información directamente a su correo cada vez que publiquemos nueva información. Y tercero, participar en la discusión. De alguna manera tienen que servirnos estas redes sociales y es acercarnos y a generar más y mejores discusiones respecto al carácter público del deporte.